Noche de Museos es una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde los museos abrirán sus puertas en horario nocturno y con acceso gratuito. Bajo las estrellas podrán disfrutar de exposiciones especiales, actividades interactivas, visitas guiadas, recorridos patrimoniales y espectáculos en vivo, todo en un ambiente único para acercar el arte y la cultura a un público más amplio, promoviendo el disfrute de la cultura de una manera diferente y emocionante. Imaginar una noche donde la cultura y el arte transforman nuestras calles en espacios vivos. Al caer el atardecer, las puertas de espacios y recorridos culturales se abrirán para iluminar con historias, colores y sonidos nuestro patrimonio. En San Antonio, el Museo de Historia Natural e Histórico se suma a esta noche especial. Juan Carlos Escalante, encargado de Recursos Humanos del Museo, se refirió al horario de atención. Retomando, porque después de la pandemia nosotros habíamos, como museo y también como ministerio, habíamos parado un poco y ahora nosotros estamos retomando esta actividad de los museos. Antes eran museos de medianoche, ahora son museos de noche. Para ello, nosotros tenemos un programa muy entretenido para la familia, para los niños, en donde se van a descubrir varias cosas que el museo oculta de noche. El estallido social y la posterior llegada de la pandemia afectaron el desarrollo de esta actividad, la que después de varios años se está retomando. El evento estará abierto a toda la comunidad, desde familias hasta visitantes individuales. La entrada a los museos participantes es gratuita durante la noche de los museos. La atención de público para este viernes 11 de octubre será solo desde las 18 hasta las 24 horas. Mañana se comienza a trabajar desde las 18 horas hasta las 24 horas para estar con la atención de público general. Si nos pudiera entregar también un adelanto, ¿con qué se van a encontrar acá? Por ejemplo, las personas, tengo entendido que son varias las cosas preparadas. El adelanto es la sorpresa. Eso es lo que te puedo decir. Hay una sorpresa bien bonita, ¿no es cierto? Tenemos un cuentacuento de la verdadera historia o mito de realidades que existen en San Antonio o de los animalitos que existen en la zona. Este evento se inspira en museos de medianoche, actividad que nació en 2002 gracias a la visión de diversos espacios del barrio Alastarria de Santiago. La última versión se realizó en el año 2018, el recorrido por el museo contempla una serie de instalaciones, las que estarán ambientadas al puro estilo de un museo nocturno, con música en vivo y varias intervenciones artísticas. Un viaje al pasado por nuestra historia y que será tanto en el interior como en el exterior del museo, por lo que la recomendación es ir con ropa abrigada. Acá arriba en el cerro hace mucho frío, ¿no es cierto? En la noche, algo entretenido, toman de la mano a los niños, ¿cierto? Van por lugares seguros, ¿no es cierto? Sin problema, vamos a estar bajo techo, va a haber música, ¿no es cierto? Que va a estar mientras tanto toda la gente espera, vamos a estar con música, así que algo entretenido y que la gente esperemos que no se olvide jamás. Para participar de este recorrido en el marco de la noche de los museos, tan solo debe llegar, no requiere una previa inscripción. Juan Carlos Escalante extendió la invitación a la comunidad a participar de este entretenido evento. Desde las 18 horas hasta las 24 horas vamos a entrar a liberar, ¿no es cierto? Museos de noche, una actividad inolvidable para sus hijos, para la familia, ¿no es cierto? Y para que disfruten. Lo importante es que vengan bien abrigados.